...el país. Cuando han detenido a miembros de una familia que sembraba marihuana en Iguala, Santa Bárbara, ellos conformaban la banda criminal conocida como los Suate. Un golpe contundente al narcotráfico allá en la zona occidental del país, cuando estas personas se afirman, tenían bastantes vínculos con otras bandas de occidente y del sur de Honduras. Y siempre en la zona occidental, el sur de Honduras.